Miren Sandra, esta banda roba aproximadamente en 50 segundos las entidades bancarias, vamos a ver primero por aquí, estos dos sujetos que están en las fotografías de las autoridades, quieren que la ciudadanía lo reconozca, hasta 50 millones de pesos de recompensa por quien entregue información de estas personas, vamos a mostrar unas líneas telefónicas que están aquí, donde se va a dar la absoluta reserva para las personas que denuncian a estos sujetos, la 322-254-9310 y la línea 123 o el Twitter de la policía, arroba policía Bogotá, también el correo meboc.sijin.com, vamos a hablar con el general Humberto Guatibonza, el comandante de la policía metropolitana de Bogotá, quien nos va a entregar detalles de estas personas, de estas personas dedicadas a robos en Bogotá. 30 eventos de hurto de entidades financieras en Bogotá, Villavicencio y algunas otras ciudades cercanas a la capital. General, ¿cuáles serían los delitos que le podrían ser imputados en este momento a esa persona? Hurto agravado y concierto para delinquir. General, ¿cuáles son las características especiales y las personas dónde pueden denunciar? Mire, ellos, primero son personas que tienen entre 30 y 40 años de edad, de contextura delgada, testigaña, ahí pueden ver las fotografías y pueden llamar al 123, ahí lo comunican con la policía y la policía está dispuesta a recibir la información.